Paso a paso, step by step. Paso a paso, step by step. Paso a paso, step by step. Los boricuas son muy bien. Sí, estamos en que es un paso a paso, step by step, con el paparraper Juan hoy DJ Torres. Estamos hablando con Erika, Andiola, César Vargas y Michelle Rangel. Nos están platicando un poquito sobre los asuntos del DACA, el DAPA, el Dream Act, todo eso. Y ahorita tenemos a Michelle que nos va a decir un poquito sobre lo que está pasando aquí localmente y cuál fue la razón por qué trajeron a estas dos personas, a Erika y a César Vargas. Bueno, fíjense que esta idea de hacer el evento de nuevo, porque ha existido uno similar que se llamaba Coming Out of the Shadows, lo hicieron en el 2012, unos meses antes de que saliera DACA. Entonces dijimos, dos colegas míos tenían la idea de hacer uno que se enfocaba en la realidad que, aunque ahora tengamos DACA, todavía se nos enfrentan varios obstáculos. Y yo nomás ahí dentro metida, quería saber un poquito más de lo que estaban organizando. Entonces, ya de que nos juntamos, nos dio la idea. Bueno, la otra vez trajimos personas fuera del Estado para inspirar a las personas aquí en Arkansas, decir qué es lo que está pasando al nivel nacional y decir, aquí lo podemos hacer también. Entonces, como César había venido esa vez en el 2012, le queríamos hacer el alcance y él nos recibió y dijo que también Erika nos podía visitar. Entonces, de ahí surgió y buscamos panelistas también aquí de diferentes niveles escolácticos. Uno que está todavía en escuela comunitaria, una estudiante de la Universidad de Arkansas y una que ya está por escuela graduate. Entonces, está buscando un doctorado también. Entonces, queríamos tener esos diferentes niveles para que hablaran de esas diferentes experiencias teniendo DACA. Qué bueno. Entonces, Erika y César, ellos ya están graduados, como quien dice. Ya se graduaron. Tenemos a una persona que está obteniendo su doctorado, una persona que está en la universidad y en el colegio también, Community College. Muy bien. Entonces, para que ustedes entiendan la dinámica de esto, mi gente, claro, pues mucha gente llega a los eventos y muchos latinos van a llegar allí con sus hijos porque, pero el evento básicamente se prepara. La idea de Coming Out of the Shadows o Saliendo de la Sombra del 2012 fuera para invitar a todos los líderes. Y cuando digo líderes, digo alcaldes de ciudades, superintendentes de escuelas, comerciantes grandes como de Walmart, Ejecutivo y de Tyson. Toda esta gente que compone la comunidad que los americanos dicen the movers and the doers and the shakers que para crear una conciencia en ello del beneficio que es ayudar a nuestros estudiantes que hemos hecho una inversión tan grande en su educación. Y cuando digo hemos, los papás latinos, todos, porque todos los que pagamos taxis cuando vamos a comprar, pues estamos invirtiendo. No es nada de que nos están regalando nada. Pero sin embargo, crear esa conciencia del 2012 para acá, cuando se hizo esa conferencia donde habían, yo quiero decir que allí habían como 400, 500 personas. Imagínense en 400, 500 líderes de esta comunidad, maestros, consejeros, directores escolares, escuchando este mensaje, naturalmente, hubo quien se paró y como que no me gusta esto. Pero la mayoría se quedó a escuchar y de ahí empezamos a mirar otros cambios positivos hacia nuestros hijos en el aspecto de querer mantenerlos aquí. ¿Qué mejor que un maestro para que se ponga de parte nuestra? Donde la meta final de cada maestro es ver a ese estudiante triunfar. Por eso hay que decir nuestras historias. Por eso hay que salir de las sombras, pero especialmente en lugares donde nos sentimos protegidos, como las escuelas, donde podemos hablar y que ninguna información se divulga. Y la idea de esta nueva junta que hay es traer otra vez a estos líderes comunitarios. Es como una inyección de vitaminas, como recordarle que ahora hay más oportunidades con la cuestión de la DACA y de la DAPA, que esto es algo muy bueno para la nación, pero en el aspecto de nosotros, que es bueno para Arkansas. Así que estoy yo en lo cierto, César, ahorita, o qué tú piensas acerca de... No, definitivamente. Y lo que hemos visto de ese evento de 2012 fue una energía de muchos estudiantes, muchas personas que no entendían el tema de migratoria, no entendían la situación de los estudiantes indocumentados para escuchar las historias, escuchar las experiencias de nosotros. Y no solamente escuchar lo que escuchan en Fox News o escuchan en números, ¿verdad?, o reportes, escucharon las personas, escuchan las historias. Entonces, para nosotros fue una oportunidad para conectar a esta comunidad de Arkansas porque es definitiva, son temas que resonan en todo el país, resonan localmente, pero más importante es la visión de qué es este país como americanos, porque nosotros somos americanos. Yo me siento neoyorquino. Sí, soy mexicano, pero soy neoyorquino. Y aquí con Michelle y muchos estudiantes aquí de Arkansas son de Arkansas. Este es su estado, este es su hogar. Entonces, estamos mandando ese mensaje que somos como somos, esta es nuestra casa y vamos a asegurar que contribuir como estudiantes, como ciudadanos un día. Me encanta el asunto. Erika, en el aspecto tuyo, tú vienes de, o sea, te criaste en Arizona. Y yo sé que es una de las áreas de mucha controversia que ha habido que a nivel, pues, nacional o hasta mundial, con el aspecto de la gobernadora ya, las leyes que han pasado. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo te motivó eso para tú hacer lo que estás haciendo? Sí, pues nuestro estado, desgraciadamente, ha sido como un conejillo de indias, como le llaman. O sea, muchas de las personas que están invirtiendo muchísimo dinero en las cárceles privadas, que están invirtiendo muchísimo dinero en poner legislaciones anti-inmigrantes, pues decidieron empezar con Arizona, ¿no? A trabajar con nuestros legisladores y, pues, ya en el 2010 tuvimos lo que fue la SB 1070. Fue una de las primeras leyes que fue firmada, ¿no? Por una gobernadora, la gobernadora Jan Brewer, que decía que una persona podía ser parada por un policía y podían pedirle sus documentos y su estatus legal si ellos pensaban que la persona era indocumentada, quiere decir, por fil racial, ¿no? Entonces, este... Yo creo que de ahí fue como que le llaman en inglés el tipping point, Fue un punto donde la comunidad, antes de eso, para nosotros se nos hacía un poquito difícil movilizar a la gente, ¿no? Mucha gente no salía de las sombras, les daba mucho miedo, pero siento de que yo creo que ese fue un punto de que nosotros empezamos a mirar de que necesitábamos nosotros salir de las sombras y decir nuestras propias historias, de dar una cara a la gente indocumentada de Arizona para que la gente pudiera mirar de lo que esas personas que estaban haciendo perfil racial eran seres humanos, ¿no? Como nosotros. Entonces, yo creo que ahorita pasamos ya por lo peor, pero hemos estado ya, pues, peleando, mejorando nuestro estado. Yo, la verdad, sé que tiene muy mala reputación mi estado, pero yo soy de ahí, yo me he creado ahí y voy a seguir luchando, pues, hasta que tengamos un estado donde mucha gente reconozca que es bonito y que quieran ir con todo gusto, ¿no? Claro, y es precioso y de verdad, yo te digo, te hago un cuento, hay una canción bien viejita que es de los tiempos allá de los 60, que era el Joe Cuba Sextet y eran seis músicos y hacían salsa y ellos viajaban mucho a la nación y entonces ellos tuvieron una experiencia en Georgia bastante negativa porque todos eran afrocaribeños. entonces, pues tenían un coro que decían I never go back to Georgia, I never go back. Entonces, cuando pasó lo de Arizona, yo tenía una banda de salsa, entonces, se llamaba Barrio Van, entonces, hicimos un coro, tenemos una canción, entonces decía I never go back to Arizona por culpa de esa gobernadora. Pero entonces, no, pero te digo eso para también decirte que después empecé a conocer mucha gente de Arizona y no latinos, sino que me decían no, así no somos, papá Raff. De hecho, un día cantando ese coro, alguien me regañó después y me dijo no somos así, no dejes que una persona, un grupo de personas, entonces dejamos de cantar ese coro para que sepas y que ahora yo estoy deseoso que haya un cambio en Arizona y de hecho, sí quiero ir a Arizona, sí quiero pasar tiempo allá porque para que veamos que no podemos dejar muchas veces lo que escuchamos en las noticias y como claro, una gobernadora o personas en poder, pues son las cosas que tienen esa relevancia o que parece la imagen de un pueblo completo el cual no es así y conociéndote a ti hoy digo I wanna go to Arizona porque Ericka me va a ayudar a conocer, ¿verdad que sí? Claro. Pues mi gente, vamos a regresar, ¿cuántos segmentos nos quedan? Nos quedan un segmento nada más para parar. Un segmentito, así que cuando vengan las voces son de ustedes, yo me quedo calladito y regresamos ya, mi pita, aplauso please.